En la estación central, el Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio, en conjunto con EFE, dio inicio a la esperada gira de los Trenes Culturales 2024. Afortunadamente hemos sido considerados dentro de 6 o 7 ciudades en esta primera avanzada de los Trenes Culturales, que en la Ciudad Constitución la vamos a tener el día 9, 10 y 11 de febrero, con la visita de grandes artistas. Esto forma parte de la parrilla de todas las actividades que tenemos, artísticas, culturales, recreativas, deportivas, en nuestra linda Ciudad Constitución. Los Trenes Culturales han sido pensados como una iniciativa que nos va a permitir el desarrollo de la cultura, tanto local como nacional, donde durante 3 días vamos a poder disfrutar, por una parte, de ferias gastronómicas, de ferias de artesanía, ferias del libro, pero además de mucha música y de distintas expresiones artísticas que nos van a estar acompañando. Constitución es la única comuna con ruta a través del último ramal de Trocha Angosta. Cada día estamos más cerca con estos trenes que nos acercan. A mí me va a tocar pronto estar en Curicol 24 cantando y espero que aparezca luego Constitución. Me han llamado tantas veces y no hemos llegado ahí finalmente a la fecha de acuerdo. Así que espero verlo. Personalmente, muy luego, queridos amigos, de quienes tengo tan gratos recuerdos desde siempre. La emoción de revivir el Tren de la Cultura de los años 70 y, sobre todo, poder llevar a través de los rieles de nuestros viejos trenes la cultura a la gente. Buenas tardes, señoras y señores pasajeros. Bienvenidos a los Trenes Culturales. El próximo 9, 10 y 11 de febrero en Constitución podrá disfrutar de conciertos, ferias gastronómicas y ferias artesanales, entre otras actividades para todo público. Gracias. 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 Gracias.